Y este es un país que nos ha abierto las puertas de una manera tan amable, tan amorosa, que nos enamoramos. Pero además, eres muy buena en tu trabajo y eres una mujer muy respetuosa de este país. La verdad es que no puede ser de otra forma cuando lo que recibes son bendiciones y el cariño de este público tan maravilloso. No puede ser diferente. Te vas a divertir esta noche, me imagino. Vamos a entregar un premio y claro que me voy a divertir. Voy a encontrarme con gente que quiero mucho y también voy a tener la oportunidad de disfrutar a gente muy talentosa y que no he podido ir a ver a su concierto o a su programa. ¿Qué premio vas a entregar? World Music. Entonces vamos a ver quién gana, qué emoción. Qué emoción. Pues muchísimas gracias. Sí, mira. A ver, me encantaría saber si tienes tu vestido. De Enrico Bonpani. Hermoso. Guau. Nos ha venido a Stylist. Yo creo que ha trabajado con muchas de nosotras. Ya en pares portadas y en muchísimas cosas. Y bueno, contenta porque es italiano pero también está adoptado por México. Otro más. Y trabaja con muchos enseñadores mexicanos y con gente muy talentosa de este país que quiero muchísimo. Que disfrutes la noche. Muchísimas gracias. No se pueden perder esa transmisión. Los quiero mucho. Y bueno, un beso enorme hasta el fin del mundo. Te invitamos a pasar. Hasta el fin del mundo. Te llevo el micrófono. Porque este programa se puede ver en todas partes donde hay.